Estos eventos nos permiten a nosotros presentarles un poco a los estudiantes lo que es el entorno socioproductivo y lo que es hoy en día la parte constructiva de la sociedad la parte trabajadora de la sociedad para ir preparándolos para cuando salgan de la institución ya tengan un panorama, una mirada un poco más amplia que la que les da la institución en sí ¿Qué les llama la atención o qué aprovechan a ver? Y a nosotros es muy circular la construcción, siempre está avanzando entonces toda la cantidad de materiales, producciones, métodos, herramientas que se van implementando año a año es muy enriquecedor para el estudiante Se relacionan directamente con marcas y empresas que son las que terminan siendo proveedores del sector Exactamente, la mayoría de las empresas por ahí nos ofrecen pasantías, visitas guiadas, etc. que también a los alumnos lo hacen comprometerse con el sistema productivo más regional por ejemplo con el parque industrial, empresas locales, etc. Uno ve que obviamente los estudiantes vienen con su espíritu en grupo se divierten mucho en la muestra pero ustedes también tratan de ligar esta visita a los contenidos curriculares y hacerle hacer actividades ¿Por qué y qué tipo de actividad hacen hacer? Exactamente, nosotros lo tomamos también como una salida integral ellos pueden disfrutar, es una salida amena pero siempre va a estar vinculada a contenidos contenidos curriculares y contenidos que nosotros podemos implementar como trabajo práctico, evaluación, investigación, etc. Entonces, ¿qué le piden a cambio a los estudiantes? Nosotros le pedimos primero mi responsabilidad porque estamos en un lugar donde la gente está trabajando está demostrando su producto y después compromiso con la institución porque ellos vienen en representación de una institución y tienen algunas actividades que hacer, anotar la cantidad que están Siempre, siempre van tomando notas pidiendo folletería para después leerla, investigar nuevas metodologías, nuevas técnicas ¿Es la primera vez que vienen o ya han realizado experiencias? Hay cursos que han venido esta es la segunda o tercera vez de algunos cursos como estos ciclos superiores desde quinto ellos empiezan a venir entonces ya séptimo ha venido un par de veces conoce más o menos el sector ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!